Hola, si esta jugada ya lo estoy intentando grabar no se cuantas veces, lo estoy grabando demasiado Pero bueno, este dibujo es para Alosaurus oscuro, si espero no haberme equivocado, Alosaurus oscuro Su canal en la descripción, en la descripción, en la descripción del video, acá estará apareciendo su icono, esta tanta baila Este dibujo es para el, si estoy poniendo capturas de pantalla es porque 1. Me dio pereza grabar, 2. No tengo mucho espacio 3. Que vuelve a editar 4. Pinga, pate un zapato En fin, este, le puse tres fondos, un blanco, porque si, pero blanco Un azul porque me gusta, y el verde por si acaso lo quieras poner en algún lugar chiquito o grande En fin, ahí está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!